Tintón, ven y abre la puerta Ya estoy aquí Será inútil que te escondas Tintón, ven y abre la puerta Ya estoy aquí Es tarde para escaparse Te estoy observando Mi mirada está encontrando Veo en ti el miedo Quiero verte más de cerca Tintón, ya estoy entrando Tienes que correr Es el juego del escondite Tintón, ya estoy entrando Te ya escóndete Juntos vamos a divertirnos Puedo oír tus pasos Que se alejan enamorados Dos respiraciones Y tu aliento entrecordado No te has escondido bien 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 Toc toc, estoy en la puerta de tu habitación Puedo entrar sin tu permiso Toc toc, estoy en tu cuarto No sé que estás aquí El fuego está terminando ¿Dónde te escondes? Mira debajo tu cama Seguiré buscando Es el turno Es el turno Es el turno Tintón, estás aquí Tintón, ya estabas aquí Tintón, te he encontrado Yes Tintón, he ganado Yes Tintón, te castigaré Tintón, el juego ha terminado Tintón, os digo adiós Tintón, el juego ha terminado Gracias por ver el video.